de la Universidad de Guadalajara. Estoy platicando con el maestro Samuel Fernández Ávila, director de División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y también con el doctor José Rodolfo Chávez de Los Ríos, es secretario general de la Asociación Nacional de Facultades de Derecho. Y bueno, miren, de verdad, en esta pausita aprende uno de derecho, ¿no? Ya no me siento abogada, pero ya aprendí algo. ¿Por qué es necesario que los ciudadanos tengamos un abogado o contemos con la asesoría de un especialista en derecho? Bueno, todos los abogados tenemos el deber de actualizarnos, como en todas las profesiones. Pero luego dicen que son los abogánsters. Desgraciadamente, se ha tratado de crear una mala fama, pero es una mala fama en todas las profesiones. No es tan solo del abogado, es un problema con los médicos, con los ingenieros, con los arquitectos. En todas las profesiones, la ética no es precisamente algo que nos verse. Entonces, la situación es que busquemos cómo mejorar nuestro entorno social y la aplicación profesional. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que corregir son las escuelas. Cómo formamos a los abogados con la mejor ejemplo, con la mejor cátedra, con la mejor materia y que estén saliendo con las necesidades que hoy tenemos de justicia y de derecho en el país. Entonces, los nuevos abogados van a cambiar la forma en que fueron educados los últimos 50 o 100 años. Fuimos educados a pelear y hoy resulta que vamos a tener que ser educados las nuevas generaciones y las anteriores para conciliar. Ahora van a conciliar. Exacto. ¿No? No estamos habituados a eso. Esa es la nueva línea, maestro. Efectivamente, va a haber otros medios para terminar o llevar los juicios. Es decir, históricamente, tradicionalmente se ha manejado el procedimiento escrito ante todos los juicios. Y en muchas ocasiones, bueno, pues, deja mucho que desear las resoluciones de las autoridades judiciales. Entonces, ahora que se aprobaron los medios alternativos de justicia, va a haber otras formas de terminar con los conflictos, entre ellos la mediación, el arbitraje, que son importantísimos. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que va a haber algún conflicto entre partes y antes de llegar a los tribunales hay la posibilidad de que ellos concilien o se sometan a algún arbitraje. En esas condiciones vamos a desahogar mucho las instituciones de detención tanto federal como local. En este sentido quiero entender que no todos los casos podrán ser, obtener el matiz o el tamiz de la conciliación. Depende de la gravedad, depende de la rama, del derecho en que se trate. La realidad es inducir por la reforma constitucional a estos medios alternos de solución conflictos y la idea es desahogar al poder judicial del cúmulo y la saturación que en los tribunales hay. En el caso de la división de estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara, ustedes son pioneros en muchas materias que están impartiendo en este momento y que ya van a tener utilización. Efectivamente, la historia de la facultad de derecho hoy división de estudios jurídicos vamos a cumplir 220 años que estamos impartiendo derecho. Es decir, la facultad de derecho nace con la Universidad de Guadalajara juntamente con la facultad de medicina y tenemos 220 años impartiendo derecho. Somos la segunda institución de derecho en el país y consecuentemente en esos 220 años pues se ha tratado de ir mejorando cada día los programas de estudio y sobre todo lo que hablamos de los medios alternativos de justicia que ya estamos ya casi en ejercicio. Si yo soy un ciudadano, tengo la plena seguridad que un egresado de la universidad me va a poder defender a la altura de las nuevas exigencias legales. Claro que sí, porque nuestros egresados son gente preparada. ¿Por qué son gente preparada? Independientemente llevan la cuestión teórica, tenemos la práctica profesional que son dos años y posteriormente viene el servicio social, pero además no llegamos hasta ahí, porque después de que un abogado termina su profesión, termina su carrera, tenemos diez maestrías, diez maestrías que la estamos impartiendo en diversos lugares. ¿Por qué? Porque la facultad de derecho y división de estudios jurídicos no tenemos espacios físicos para donde impartir las maestrías. Por ejemplo, tenemos maestría en derecho notarial, que la estamos impartiendo en el colegio de notarios. Estamos manejando la maestría en derecho laboral, derecho corporativo, que la estamos impartiendo en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación. Tenemos derechos humanos en las instalaciones de derechos humanos, derecho parlamentario en el Congreso del Estado. tenemos seguridad pública en la Progresión General de la República. También tenemos, por ejemplo, derecho familiar en el Poder Judicial del Estado, derecho administrativo en el ayuntamiento. Entonces, tenemos una serie de vinculaciones importantísimas. ¿Tienen doctorados también, no, en el Supremo Tribunal? No. ¿Eso no es? Tenemos un doctorado propio. Es otro doctorado que se imparte ahí. Pero a partir de este semestre, ya nuestra Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos, acabamos de crear el doctorado en derecho. Tenemos 22 días que inauguramos el doctorado en derecho. Hablando de facultades, me dicen que son más de 100 las que se van a reunir en Guadalajara. Pues va a ser un promedio de 160 directores de facultades de derecho. Estos directores se reúnen cada año. ¿Llegan a conclusiones? Sí, así es. Cada año abordamos temas diferentes, temas nuevos. La Asociación Nacional de Facultades de Derecho pretende estar a la vanguardia para que los directores en sus instituciones avancen con temas nuevos o modificación de su programa académico. La idea hoy y con este congreso, que es el 23º congreso, el 23º congreso nacional de facultades de derecho aquí en Guadalajara, participan también como patrocinadores la Universidad de Colima, la Universidad Díaz de León, la Universidad Tecnológica de Guadalajara y todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, con excepción de Vallarta, que tiene problemas y Lagos de Moreno, todos los demás están participando las carreras de derecho y también la Universidad de América Latina en parte. Entonces esto, por ser una circunscripción de anfade en donde está dividido el país en nuestra institución, con Colima, con Jalisco y con Nayarit, solo quedó Nayarit afuera en este congreso de participación porque les toca el año que entra un congreso internacional latinoamericano de facultades de derecho en Puerto Vallarta. Entonces la idea de este año es abordar el tema del derecho energético, las reformas legales que Pemex requiere. Sí, totalmente. Llegamos a conclusiones, hacemos una publicación nacional donde la dirigimos al presidente de la República, a las secretarías de Estado, a la Cámara de Diputados, proponiendo reformas legales, nuestras aportaciones en las ponencias y conclusiones que realizamos. Vamos a hablar un poquito más sobre esta reforma energética y por qué es importante para nuestro país. En un momento más regresamos, estamos a través de Esfera, les recuerdo que estamos en el 31.2 de Los Ángeles, California y también aquí en Canal 44, su casa. ¡Gracias!